Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Patricia Figueroa Blogs México. Les presento esta bota, me encantó, puede servir para poner dulces, tiene su recipiente, espero sea de su agrado, muchas gracias. Les dejo la lista de los materiales en la cajita de descripción, gracias. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver los ingredientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí yo tengo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las dejan ahí... ¡Suscríbete! Y ya está... ¡Suscríbete! Y ya está... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya está... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!